Bretaña acompaña tus mejores momentos. Susto por temblor de magnitud 6.0 que se sintió en varias regiones del país. Epicentro fue en Versalles, Valle del Cauca. Fallecieron tres militares que cayeron en campo minado e instalado por disidencias de las FARC cuando adelantaban labores de erradicación de cultivos ilícitos en zona rural de Tumaco. Dicen que entró y disparó y una mala perdida. Repudio en Barranquilla. Niña de tres años murió durante asalto en bus de servicio público. Al parecer ladrón abrió fuego de manera indiscriminada. Ofrecen recompensa de 10 millones por información. Ejército responsabiliza al ELN por atentado contra oleoducto trasandino. Es grave el daño ambiental. Amotinamiento en estación de policía en Itagüí. 40 personas resultaron lesionadas. Tres de gravedad. Mi indefensa pide a indígenas explicar muerte de quien sería estudiante de arquitectura de la Universidad del Valle en explosión donde fallecieron ocho personas. Sostiene que fue alterada la escena. Tensión durante diálogo entre gobierno e indígenas. Por minutos fue suspendido por posible secuestro de dos militares. Se agudiza crisis del SITP. Operadores retiran rutas en dos zonas de Bogotá. Miles de buses viejos siguen operando mientras los usuarios disminuyen. Hago un llamado público al paisa que por favor se acoja dentro de ese proceso. Diputado del Huila Armando Acuña, víctima de secuestro por parte de las FARC, pide a alias el paisa que comparezca ante la JEP. El pasto sorprendió al líder y lo venció en Ipeales. Y mañana Junior Huila desde las 4.45 de la tarde. Transmite en nuestra tele. En la clasificación a la Eurocopa, jornadas sin sorpresas para los favoritos. Ganaron España, Italia y Suecia. Esta noche, gran final del concurso de la canción. Los detalles en minutos. Hoy, gran especial del show de las estrellas. Veremos los 100 artistas más importantes del programa en estas cinco décadas. Noticias RCN con César Piñeros y Diana Mina. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Noticias RCN. Un fuerte sismo se registró esta tarde en el país. Según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo una magnitud de 6.0 y una profundidad de 124 kilómetros con epicentro.